qué pasa chavales bueno ya podéis ver que ya la valla está prácticamente terminada nos queda solamente una zona de cerrar que son 20 metros porque estamos todavía metiendo cosas por detrás vale y lo que vamos a hacer es que con el drone os voy a ir explicando las cosas que hay aquí con lo que hemos ido haciendo y tal y cual y así pues pues lo veis así que estamos preparados vamos a sacar el drone vamos a sacar el drone y os lo enseño todo que veréis que va a molar mucho sitio y cómo va quedando venga una dos para arriba o tiro a la cámara a ver si sale el drone bueno chavales mientras estamos yendo para arriba más para arriba más para arriba bueno pues ahí estáis viendo ahí estáis viendo más o menos lo que es el perímetro del lugar al final hemos utilizado 25 hectáreas más o menos 25 hectáreas como veis es un poquito más de dos kilómetros de perímetro y bueno lo que estáis viendo ahora que estoy marcando con el pedazo de ratón que he puesto ahí del cursor estáis viendo todo lo que es el perímetro veis que está como negro es porque ya está toda la valla terminada lo estáis viendo hay alguna zona que estamos todavía terminando pero prácticamente en una semana está está todo lo que es el vallaje terminado es una valla especial porque es un metro sesenta de altura de metal y luego está recubierto con esta con esta cubierta negra por debajo lleva un un tono de electricidad es decir que cuando los animales se acercan sienten la electricidad y no se meten y si alguien se acerca por fuera a la valla y la toca con las dos manos o lo que sea pues le pega un chasquillo que quiere decir esto que es que no es peligroso para ninguno de los animales para ninguno y para pájaros ni para un ratón que se meta pero sí para personas vale que intenten que intenten entrar decidimos hacer este tipo de valla pues obviamente por razones de seguridad también a esto que estáis viendo ahora mismo esto es la entrada va a ser la única entrada que hay en todo que hay en todo el sitio vale el resto va a estar completamente cerrado y aquí bueno aquí estáis viendo ya donde yo tengo el contenedor vamos a decir el centro de operaciones mi casita que yo creo que ya lo habéis visto si ya lo habéis visto en por tierra vale caminando y luego ya empezamos a ver esto estos son los depósitos de agua es un depósito de agua grande está conectado por un canal con el segundo depósito y esté conectado con el tercero con otro depósito de agua porque hemos puesto los depósitos aquí pues porque miramos todo el terreno y las partes que estaban como más bajas son estas tres y con lo cual pues si llueve si hay mucho agua tal pues el agua tenderá a ir desde diferentes sitios tendrá a ir hasta hasta estas zonas para que para que se llene de agua yo supongo que el primer año costará montar todo lo que es el agua pero ya una vez que se vaya acumulando el agua el segundo año tercer año ya será más fácil de montar el canal igual que hicimos en el en el refugio en banco vale aquí lo que estáis viendo es otra zona esto es un también lo enseñado es un una especie de sitio para descansar o para protegerse para los animales un sitio grande donde en el caso de que esté lloviendo mucho o que haya llovido mucho y se quieran secar bueno tiene un espacio aquí y cubierto valen en esta zona y así mismo es como si dijese vemos el restaurante por aquí tengo una habitación donde colocaré la comida para darles una habitación donde guardo la comida no donde que van a comer una habitación y bueno esto va a ser como el restaurante vale hay una habitación aquí les tiraré algo de comida todos los días y ya está luego estáis viendo que hay aquí una especie de cabañita bueno esto es una esto va a ser una cabaña una cabañita grandota pero es una cabaña que estamos haciendo porque si os acordáis en el pasado hacíamos una especie de viajes cuando venía gente les llevamos a la selva iban al refugio un par de días bla 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 bueno pues no sé si seguiremos haciendo algo así pero esto este sitio no quiero convertirlo en un circo pero en un sitio donde venga mucha gente porque quiero que estén los animales totalmente tranquilos con lo cual estamos haciendo está esta cabaña en caso de de que alguien se quiera gastar mucha pasta y quiera venir un par de días o tres pues le cuesta un montón de dinero y puede estar aquí pero ya os digo dos o tres días como máximo dos personas aquí y y no va a ser para todos es decir esto va a ser una opción para poder obtener un poquito de dinero más para el santuario pero no va a ser una opción de esto de todas las horas viene gente porque lo voy a lo vamos a poner muy caro para que no venga nadie básicamente pero hay que tener esto por si acaso pues bueno está ahí a las maneras de obtener dinero pues va a ser lo mismo voy a seguir con los vídeos ahora en youtube y ya está es lo que va a ver y lo que vamos a hacer que nos va a llegar ya la próxima semana creo no la próxima semana no el día 10 o 12 nos llegan ya los dos pantallones vamos a colocar internet a través de satélite y vamos a hacer directos directos no van a ser está mirando para hacerlo de tweets y todas estas cosas pero al final al final los directos van a ser para los miembros vale que los tengo muy olvidados que lo siento mucho que es que no doy abasto ahora mismo pero en cuanto tenga internet vamos a empezar a hacer directos del santuario que voy a hacer voy a colocar 45 cámaras en lugares estratégicos para poder ver pues los animales como viven como están como está el sitio y pues me iré moviendo por allí hablando es lo que sea pero va a ser va a ser para miembros los directos van a ser para miembros pues porque es lo que estáis ahí aportando todos los meses y creo que quede bien nacido ser agradecido y bueno pues eso es eso es lo que os puedo dar en cuanto tenga ya el internet allí para todos los que sois miembros no para los que están suscritos que no tiene nada que ver con los que están suscritos pueden ver los vídeos todos los meses pero en este caso los directos de dentro del santuario ahora mismo de momento va a ser solamente para los para los miembros del canal vale también quería decir que os quiero agradecer todo el esfuerzo que ha hecho mucha gente porque con paypal todo lo que hemos sacado de paypal lo hemos metido para la valla la valla al final ha costado casi tres millones de bats son más o menos rozando los 90 mil euros vale y hemos sacado cerca de 24 mil 24 mil 600 euros vale más o menos así que bueno os agradezco de verdad toda esa aportación pues porque estaba ya parte de ella ha sido ha sido gracias a la aportación de de paypal que en cuanto abramos el santuario voy a quitar esa esa cuenta de paypal porque porque ya está porque era una cosa específica para la valla y creo que tampoco hay que ser greedy ni egoísta y ahora hay que hacer el dinero con los vídeos y con la membresía y ya está vale yo creo que con eso vamos a poder mantener el santuario va a ser prácticamente todo lo que lo que estemos metiendo ahora va a ser todo para él para el santuario así que nada chavales ya veis lo que es todo este espacio este espacio está totalmente a salvajado es decir no hemos tocado nada más que hacer esto pero todo esto es un arbusto es muy muy arbustos y árboles claro muy tullido y sin tocar esto es un arbusto que parece que está muy abierto son muchos arbustos de espinas y tal y es para que los animales toda esta zona estén muy tranquilos que quiere moverse por todo esto perfecto pero esto es una zona muy muy cerrada que nos vale a tipo a tipo selva vale este campo y este campo de momento se los hemos dejado a este de la gente de allí y este de los señores mayores que quieren hacer que quieren plantar todavía porque tampoco así que como os digo hemos utilizado unas 25 hectáreas y nada y a partir de ahora pues será todo aquí en cuanto tenga internet yo ya me quedaré aquí cuatro días o cinco días a la semana iremos haciendo cosas chavales así que nada seguimos 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 y Gracias por ver el video.